En un agarrón en redes sociales, Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, lanzó un fuerte ataque contra Jorge Álvarez Maynés, llamándolo Chairo y calificando su opinión como una pendejada. Todo comenzó cuando el excandidato presidencial criticó a aquellos que participaron en la campaña Un Peligro para México en 2006. Calderón Zavala respondió a la crítica de Álvarez Maynés argumentando que el excandidato está admitiendo que tenían razón al considerar a López Obrador un peligro para México, pero le resulta molesto que se lo digan porque le duele su corazón de Chairo. Además, le recriminó por sugerir que debieron regalarle la elección de 2006 a López Obrador. En resumen, según Calderón Zavala, Álvarez Maynés dice puras tonterías. En respuesta, Álvarez Maynés recordó al hijo del expresidente que su padre pactó con el narcotráfico durante su mandato y utilizó la Procuraduría General de la República de manera facciosa, algo que según él, actualmente hace morena. Además, señaló que la capacidad de argumentación de Calderón Zavala es proporcional a su comprensión lectora, ya que no entendió el mensaje de su primer tuit. Posteriormente, Calderón Zavala insultó a Álvarez Maynés, descalificando su campaña presidencial en Movimiento Ciudadano y burlándose de su forma de sonreír y bailar en eventos. A esto, el emesista decidió no responder. La discusión entre ambos terminó con Álvarez Maynés responsabilizando a los que realizaron la campaña Un Peligro para México por la actual situación en el Congreso, donde Morena tiene mayoría. Según el excandidato, ellos alteraron el epílogo de la transición y en 2006 se hubiera tenido un Congreso plural y equilibrado. Cabe destacar que la campaña Un Peligro para México fue una estrategia mediática que buscaba crear una imagen negativa de Andrés Manuel López Obrador durante la contienda electoral de 2006, en la que Calderón y él competían por la presidencia de México.